Música Bueno, acá estamos con las estampitas religiosas y la miel pura. Pan casero, roquita, bolita y churro. Pan casero y tortas fritas. Música Vengo a cambio de permiso, trabajo acá. Y voy buscando, a pesar de que está todo malo, voy buscando los lugares para poder trabajar, para vivir. Porque yo tengo una pensión que me alcanza nada más que para pagar el alquiler donde vivo. Y para comer tengo que, aparte tengo dos en estén, que tampoco puedo agarrar mucho frío, mucho calor. Y bueno, la vengo peleando hasta que Dios diga. Y empecé porque mi viejo me enseñó a fabricar, a hacer cosas de panadería. Y mi viejo me enseñó a hacer toda esta cosa. O sea, lo haces todo vos, haces todo artesanal. Sí, todo yo. Y los churros lo hace mi cuñado. Levanto a las 5 de la mañana, hago todos los días, de lunes a lunes. Feriado, estoy acá los sábados, los domingos. Y los días de semana estoy en la esquina del top del centro. Me cortaron la pierna, bueno, no sabía qué hacer, no tenía ayuda de ningún lado. Entonces dije, bueno, acá no me queda más que salir a vender a la calle. Y bueno, y la gente te ayuda, te compra. Hoy no compran por la situación. Pero cuando la situación está buena, la gente viene y gasta. Debo un rebuque, sí, sí, toda la tarde. A la mañana se fabrica y toda la tarde vendiendo. Y media floja, sí. Bastante flojo, sí. La situación está aumentando mucho las cosas, sí, está flojo. Ojalá que mejore, porque hay mucha gente sufriendo necesidades, sí. Y lo veo en mi barrio, que yo vivo en Banda Norte, Barrio Jardín, y veo ahí la gente de las 130, de 94, 64. Yo entrego bolsones, tengo una asociación civil, y veo muchas necesidades. Entonces se ve, se ve que hay gente que no puede, no puede hacer una chanca y no tienen para comprar lo necesario de todos los días. Chau. 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 ¡Gracias!